Viverradio Servicios Informativos Nuevo choque entre gobierno y oposición a cuenta de la fiscalidad diferenciada ha sido en el Senado, donde el Partido Popular preguntaba sobre cuándo tiene previsto el Ejecutivo elevar al máximo las ayudas de funcionamiento para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. La propia alcaldesa turolense era la encargada de formular la cuestión acusando al Partido Socialista de falta de interés de Siria y de Jadez porque las ayudas de funcionamiento para empresas se empezaron a aplicar en 2023 de forma testimonial dos años después de que la Comisión Europea las autorizase y sin efecto retroactivo como había prometido el propio gobierno. De momento sigue sin haber plazo para que alcancen el 20% de los costes laborales tal y como también reclamó sumar el socio de gobierno de Pedro Sánchez. Escuchamos a Enma Buc, senadora del Partido Popular y alcaldesa de Teruel. Estas ayudas no constituyen un privilegio sino un tratamiento a una enfermedad que es la despoblación y no afecta solo a las provincias que lo sufren sino al conjunto del Estado. Que venga a Teruel, que venga a Cuenca, que venga a Soria y le pregunte a los empresarios, a los trabajadores, a los autónomos cómo se sienten, qué esperaban y qué es lo que tienen. Y también Elma Sain, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha respondido a la senadora de esta forma. Mire, su partido gobernó en España entre 2012 y 2018 y la población de Cuenca, Soria y Teruel se redujo en 36.000 habitantes. Desde que Pedro Sánchez es presidente, no solo se ha frenado la despoblación sino que hoy viven 1.500 personas más en esas provincias. Llevamos cerca de 400 millones invertidos en las tres, una cuantía que ustedes nunca hicieron cuando gobernaban. Cambiamos de asunto. El concejal de Hacienda presenta la liquidación presupuestaria de 2023. El Ayuntamiento de Soria cerró el pasado ejercicio con un resultado total de 7,6 millones de euros y un ahorro neto de 5,8 millones de euros. Con un remanente de tesorería de 5,7 millones. La deuda asciende a 24 millones de euros, lo que supone el 52,25% de ingresos consolidados, con previsión de seguir reduciendo ese porcentaje este año. Otro dato importante es la ejecución presupuestaria se situó en el 80% y el 70% la relativa a inversiones. Así lo explicaba el concejal de Hacienda, Javier Muñoz Espósito. Podemos seguir insistiendo y diciendo que las cuentas del Ayuntamiento de Soria van bien. Que uno de cada cuatro euros, o algo más de uno de cada cuatro euros, de este ayuntamiento ha ido a inversión. Con lo que significa ello. Es el motor. Al final, todos los recursos que tienen las administraciones que se dedican a inversión sirven. Es el motor para la dinamización económica, en este caso, de nuestra ciudad. Es el motor para la transformación de la ciudad, como está ocurriendo en los últimos 16 años. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un millón de euros las obras de humanización y rehabilitación del Puente Medieval de Soria. La actuación implica que, con una vez finalizadas las obras, el tramo se cederá al Ayuntamiento de Soria, al igual que al resto de travesías, donde se van a invertir 20 millones de euros. Y el empleo tecnológico continúa en auge. En la provincia de Soria, Ólvega y el Burgo de Osma lideran el número de afiliados en este sector. La mayoría de ellos están dedicados a la fabricación de vehículos a motor o remolques. Así lo refleja el mapa del empleo tecnológico en España, elaborado por la Fundación Cotec, que busca convertir la innovación en motor de desarrollo económico y social. La soriana Ana Caballero, portavoz de la Asociación Europea para la Transición Digital, será la presidenta del Comité de Personas Expertas para la Generación de un Entorno Digital Seguro para la Juventud y la Infancia. Lidera un equipo compuesto por 50 expertos, cuyo objetivo será crear una hoja de ruta para minimizar el impacto del abuso de Internet y redes sociales en los jóvenes. Y Asaja Soria rechaza la última propuesta del Ministerio de Agricultura para solucionar los problemas del sector. Reconoce avances conseguidos en materia de simplificación de la PAC, como la retirada de la obligatoriedad del cuaderno digital o la posibilidad de recuperar las ayudas al girasol y oleginosas eliminadas en el actual PPAC. Pero la directiva provincial del sindicato no encuentra argumentos suficientes para respaldar el acuerdo con el Ministerio de Asaja recuerda que las reivindicaciones afectan también a otros ministerios y administraciones como el de Transición Ecológica, del que nada se sabe. Escuchamos a la presidenta de la organización, a Ana Pastor. Todas las medidas que se han sacado sí que son buenas para nosotros, pero es verdad que faltan muchos temas. No se ha aceptado ninguna porque en su conjunto se ha acordado el no a ese acuerdo. Faltan muchas cosas como puede ser fiscalidad o en materia ganadera. En ganadería no se ha hablado nada, así que hay cuatro mesas de trabajo para los meses de april o mayo y creemos que deberían de ser ya. Las medidas como las flexibilizaciones de las becas o de los ecoesquemas o esa retirada obligatoria del cuaderno digital o, por ejemplo, como también puede ser recuperar las ayudas de girasol y oleaginosas pueden ser buenas para los agricultores, pero creemos que faltan muchas más. Las organizaciones agrarias ultiman nuevas movilizaciones mientras continúan las protestas del Movimiento Independiente de Agricultores y Ganaderos. Ayer se producían cortes en diferentes puntos de Castilla y León, como la autovía A1 a su paso por Sepúlveda en Segovia y también se sucedían en la A2 a la altura de Arcos de Jalón. Se cumple un mes de las primeras movilizaciones del 6F. Desembarcan en Soria distintas unidades, además de antidisturbios de la Policía Nacional en previsión de protestas no comunicadas que finalmente, por lo menos en el día de ayer, no se llegaron a producir en la capital. También preocupa, por cierto, a las organizaciones agrarias el número de ataques de lobos ha ganado que se ha duplicado en Soria en los últimos años. Desde Asaja piden un cambio en la orden sobre la protección de este animal para que los ganaderos puedan salvaguardar sus rebaños. Desconocemos si hay medidas o si hay ayudas para los ataques del lobo. La verdad es que la ganadería, los ataques que está sufriendo por lobo en nuestra provincia y en Castilla y León en su conjunto están en una situación crítica y pedimos que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico derogue esa orden que hay en la que incluye al lobo en un listado de especies silvestres dentro de un régimen especial protegido. Entonces esperemos de que derogue esa orden y así facilitaría la situación que sufren los ganaderos con los ataques del lobo. Ocho horas dieciocho minutos. La Diputación de Soria presenta los carteles de Semana Santa de las tres localidades de la provincia que son de interés turístico en Castilla y León. Ágreda, Elburgo de Osma y Soria Capital. La imprenta provincial ha impreso 1.300 carteles para su promoción con el objetivo de seguir potenciando esta tradición religiosa. El año pasado, más de 262.000 personas visitaron la provincia atraída por los diferentes actos de Semana Santa. El secretario de la Junta de Cofradías de Soria Capital, Ricardo Guerrero, explicaba el nuevo paso. Este año añadiremos la procesión del Cristo de la Cena promovida por la Cofradía de la Bojiquilla y la Cofradía de la Oración en el Huerto que se celebrará el lunes santo en torno a las 10 y media de la noche. José Antonio Miguel de la Cofradía de la Veracruz de Ágreda anunciaba las novedades también de este año en su localidad. Y entonces nosotros vamos a hacer el encuentro este año en otro sitio junto a la fachada de la Virgen de los Milagros, la Pachona de Ágreda. Y José Antonio Camayo de la Cofradía de los Misterios del Santo Entierro de Cristo comentaba que la procesión del Burgo de Osma finalizará en un lugar diferente al habitual. La procesión del Sábado Santo alrededor de las murallas de la villa. Este año como novedad, dicha procesión finalizará en el Centro Cultural San Agustín dando más vistosidad si cabe a la misma. Más noticias relacionadas con la Semana Santa. El Espacio de la Meda acoge hasta el 17 de marzo la exposición de fotografía profesional Memorial Valentín Guisande. La Junta General de Cofradías de Soria organiza esta muestra que recoge el trabajo de cuatro profesionales de los medios de comunicación sorianos y que rime homenaje al fallecido Valentín Guisande, un referente para la fotografía en Soria. Los protagonistas nos cuentan su trabajo detrás del objetivo, Eugenio Gutiérrez. De estos últimos ocho años, que son los años que llevo en el Día de Soria, me salían muchísimas fotos. Gracias a su trabajo los momentos se mantienen en el tiempo. Así lo explicaba Daniel Madrid, el hermano mayor de la Junta General de Cofradías. Nos ayudan a perpetuar lo que hacemos en forma gráfica. Mario Tejedor, fotógrafo, incide en la sutileza para poder captar los sentimientos delante de la cámara. Es un momento muy profundo para ellos, entonces tienes que andar con cuidado y aunque estemos cubriendo el evento, tampoco entromete. Y Concha Ortega, también fotógrafa, ve en la fotografía algo más que un trabajo. Vas a documentar algo y a hacer un trabajo para prensa, pero también te permite, digamos, que ser creativo. En el recuerdo de todos ellos queda un compañero, pero también un amigo. Una necesidad concreta de unas tallas de unas iglesias y muchas veces recurrimos a él o simplemente él estaba ahí dispuesto. Recuerdos todos, pero de Semana Santa y de cualquier del día a día. Su trabajo ha marcado mucho Soria. Es uno de mis maestros y quieras que no, en cada trabajo fotográfico que hacemos, pues le tenemos un poco presente. Es que le queríamos tanto que este año va a ser dos, nos acordamos de él a cada momento. Adjudican las obras del edificio de los sindicatos y FOES, el Gobierno destina 2,9 millones de euros y el plazo de ejecución es de 16 meses. El Gobierno ha adjudicado las obras para la mejora de la eficiencia energética en el inmueble del patrimonio sindical acumulado que ocupan los sindicatos y la Federación de Organizaciones Empresariales Soria y FOES en la calle. Manuel Vicente Tutor, aquí en Soria, estas obras costarán 2,9 millones de euros y serán ejecutadas por la empresa Proviser Ibérica. El plazo de ejecución es de 16 meses. Los trabajos que se van a realizar son de aislamientos e impermeabilizaciones y de sustitución de la carpintería metálica. La entidad pública encargada de gestionar esta actuación es la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda. Más cosas, charlas y talleres y también poemas en la UBA por el 8M. El Campus de Soria acoge actividades durante todo el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El Campus de la Universidad Valladolid de la UBA en Soria ha programado una serie de actividades como charlas, talleres o lectura de poemas que se alargarán durante todo el mes con motivo de la celebración el mañana viernes del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El punto central será la lectura del manifiesto de la REGU de la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades. Esto va a ser mañana viernes a las 12 en el vestíbulo principal de acceso al campus por parte de la profesora de la Facultad de Educación Susana Gómez Redondo. En deportes, tras la victoria ante el villano Bensel, Numancia vuelve a estar en condiciones de asaltar un liderato que tiene a tan solo un punto. El próximo partido les lleva a visitar al Getafe de un rival directo por el ascenso. No decido en el minuto en el que meto el gol, pero sí, yo creo que es un gol importante en un buen momento, justo antes del descanso, para vernos por delante, para reforzar un poco las ideas que teníamos de la primera parte. Esas son palabras de Alain Ribeiro, uno de los protagonistas del partido frente al villano Bensel, con el gol que marcó y del cual hablaba. La contundencia en el área fue determinante, incluso para el rival que casi empata. El otro día estuvimos acertados en las dos, Dorro hizo un paradón increíble y bueno, sobre todo contento por su vuelta y de esta manera, con una buena parada y la portería cero y sumando tres puntos. Partido también protagonizado por esos pitos en los primeros minutos del encuentro, pitos de la afición, que se hicieron notar, aunque la plantilla se une a Javi Moreno. Yo me quedo con la gente que estuvo animando, o sea, tenemos costumbre de quedarnos con los aspectos negativos, creo que el equipo venía de tres partidos sin perder y hay que valorar que sacamos los tres puntos, que vinieron 1.700 personas, si no me equivoco, que seguramente la mayoría estuvo apoyando hasta el final. El torneo nacional alivín femenino del San José vuelve con novedades. Se disputará el 30 de marzo en el San Andrés con la presencia de siete equipos profesionales de fútbol femenino como el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano o el Valladolid, además del propio Club San José. La segunda edición se engloba dentro de la celebración del 45 aniversario del Club Soriano, una auténtica fiesta del fútbol femenino que reunirá a 120 jugadoras y cientos de personas entre cuerpo técnico y acompañante. Hugo Palomar, el coordinador del femenino del San José, explicaba en qué consistirá este torneo. Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán la fase oro y terceros y cuartos clasificados jugarán la fase plata. Por la mañana se harán todos los partidos de la fase de grupo y luego para la fase final se jugarán por la tarde. El coordinador deportivo del Club, Dani Salazar, señala la importancia de tener un equipo femenino en diversas categorías. Sea uno de los torneos más importantes de todo el panorama nacional en esta categoría alemín femenino, que además es la gran olvidada y la gran desconocida porque sí que es cierto que no en todas las ciudades ni en todas las comunidades existen equipos de estas categorías. Y Tito Hernán Sanz, el presidente de la entidad, recalca que años después las chicas tienen su sitio. Seis años más tarde tenemos cuatro equipos de fútbol femenino, un total de 85 chicas. Jugamos en la liga regional con Alpi con uno de los equipos, con otro de los equipos en categoría regional. Un apunte más en deportes. La sociedad deportiva Almazán no falla ante la ponferradina B1. Hacer un gol de Óscar a cinco minutos del final aleja al conjunto andamantino del descenso. El Almazán conseguía tres puntos vitales, jugó en el día de ayer, para alejarse del descenso en su partido aplazado en la arboleda ante la ponferradina B. Un gol de Óscar en el minuto 85 daba la victoria al conjunto andamantino que respira tras imponerse al colista del grupo ocho de la tercera federación. Gran acogida de la exposición de las siete palabras. El espacio Alameda acogió la muestra del 75 aniversario de la cofradía que se clausuró el 3 de marzo con más de 2.000 visitantes. La exposición Axe Experimentum, 75 años después, que hacía un repaso a los 75 años de historia de la cofradía de las siete palabras de Jesús en la Cruz de Soria, cerró el pasado domingo 3 de marzo en el espacio Alameda tras haber recibido más de 2.000 visitas. La cofradía agradece la gran aceptación por parte de los sorianos que han aprovechado la oportunidad para contemplar de cerca los detalles de la hermandad que procesiona el viernes santo por la mañana en su procesión y por la tarde en la procesión general del santo entierro y con el Cristo de los Florines, que data del siglo XVI, y la exaltación de la Santa Cruz, que se estrenó para el 50 aniversario de la cofradía hace 25 años. En la muestra se ha podido ver cómo fueron sus difíciles comienzos y cómo, poco a poco, gracias al trabajo anónimo de mucha gente, se ha podido llegar a la actualidad con un amplio y delicado patrimonio, tanto material como humano. Los responsables también agradecen las muestras de cariño y afecto que han mostrado a todos los confrades en este año tan especial en su 75 aniversario. Un apunte más, siempre que abre una tienda, lo hace en un municipio, son buenas noticias. Ha abierto una en Monteagudo de las Vicarias, Lucía Navas. ¿Cuántas quieres? Me he echado tres. ¿Tres? Me he echado cuatro. ¿Qué más me ha hecho? Desde hace una semana, este es el día a día de Ángel. Nos compramos una casa en Monreal de Ariza para fines de semana y bueno, pues yo estaba trabajando en Mercamadrid, sufrí dos trombos en las piernas, me di de baja en la empresa donde estaba y decidí montar aquí la tienda. La falta de servicios en los pueblos le animó a emprender y a montar esta tienda multiservicios. Necesita un disco de una radial, un trabajador de los que hay por aquí y se tiene que ir o bien a Almazán o bien a Calatayud. Que te vengan aquí las personas mayores, vean la fruta, se emocionen mucho. Se plantea hacer rutas de reparto por los pueblos de la zona y espera que su caso también sirva para fijar población y crear empleo. No todos los días, pero una vez a la semana son 15, 20, 30, 40 habitantes y a lo mejor es en un diámetro de 20, 25, 30 kilómetros. Ojalá yo pudiera meter aquí una persona para trabajar, sea un logro. Pero la mejor recompensa, dice, es la cercanía con los vecinos. Viene una mujer mayor, la de enfrente, ha comprado leche, ha comprado 4 o 5 cosas, a mí no me cuesta ningún trabajo en coger y acercarte. A lo mejor son personas que no salen de casa, vienen a la tienda, le das una charla, estás 5 o 10 minutos hablando con ellos y están felices. Es parte también de su nueva vida en el mundo rural. Gracias, Lucía Navas. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de La Jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca desde aquí hasta las 12, os la contaremos en directo y también os recordamos que podéis seguir informados en la sintonía de Viverradio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 29 minutos y tenemos más cosas. Los bibliobuses de la Diputación Provincial de Soria te llevan cultura, fantasía, educación, entretenimiento y todo lo que necesitas en forma de libro hasta tu localidad. Los bibliobuses de la Diputación recorren la provincia de Soria y llegan hasta tu municipio. Descubre todas las rutas en nuestra página web divisoria.es o en tu ayuntamiento. Bibliobus, aquí te espero mientras vuelves. Diputación Provincial de Soria. Con los nuevos audífonos Multisound tendrás la tecnología más avanzada al servicio de tus oídos para captar cualquier sonido de la forma más natural y disfrutar del máximo confort gracias a un dispositivo discreto y prácticamente invisible. Bienvenido a la nueva era de la audición, solo en centros auditivos multiópticas.